Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Mando de videoconsola Batería incorporada Este mando no funciona para Fire Television Stock. Tenemos la garantía larga para nuestro cliente por cualquier problema. E-mail de post-servicio, support.es arroba easysmx.com. La batería de 600 mAh está integrada en el Gamepad, por lo que no necesita reemplazar la batería. Una carga dura hasta 8 horas. La función de apagado automático le ahorra energía. Mando de videoconsola Fábrica Profesional Nuestra marca Easy SMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming. Tenemos los certificados, la calidad es auténtica, y ya vende muchos años en Amazon. Recibemos muchos comentarios de gusto de cliente. Nuestro mandos ya se publica en todo el mundo como América, Europa y Asia. Es muy popular por los españoles. Conoce bien esta marca Easy SMX. Mando de videoconsola Doble Vibración El motor de vibración asimétrico te ofrece diferentes niveles de vibración, incluidos disparos a la cabeza, explosiones y colisiones, como si estuvieras en el campo de batalla. Mando de videoconsola Función Turbo Este Gamepad tiene la función Turbo. Y Gamepad inalámbrico tiene un gran agarre lateral texturado, lo que lo hace más cómodo de sostener. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.